¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Chacón, gerente general de la madre de todas las llanteras, agencia llantera, sirviendo a nuestra comunidad por más de 20 años, con un amplio surtido en rines y llantas. Les recordamos que también contamos con alineación, suspensión y frenos y reparación de llantas para su auto. Recuerde que nos encontramos en 30 Avenida y Ben Buren. Para más información comuníquese al 602-233-3305. 602-233-3305.